Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy quiero invitarte a participar en un sorteo de 2 Ledgers Nano Este sorteo lo estamos realizando en conjunto con el canal de Cripto Academia Poder participar va a ser muy sencillo, simplemente vas a necesitar seguir 4 pasos que te voy a mostrar a continuación Por parte de Cripto Academia está creciendo muchísimo y por ello es que está realizando este sorteo Y bueno pues yo estoy super contento porque estamos inaugurando el grupo de Telegram de Tengo Dinero Pasivo La idea de este grupo es poder crear una comunidad de inversores, de inversores informados De inversores que invierten de forma razonada, que invierten de forma pensante Inversores que invertimos de forma gestionada, que gestionamos el riesgo La idea de la inversión siempre es por supuesto ganar dinero Y aunque en algún momento he comentado que dentro del mundo de las inversiones vas a perder dinero si o si Bueno pues la idea es que siempre ganemos más de lo que estamos perdiendo Y precisamente para eso he creado este grupo, que podamos estar ahí charlando, que podamos crear esta comunidad Que podamos crear esa cultura de la educación financiera, que no temamos a la inversión Pero que lo hagamos de forma razonada, de forma responsable, con estrategia para poder tener mejores resultados Si tú quieres participar en este sorteo vas a seguir estos 4 pasos Por supuesto primero estar suscrito al canal de Tengo Dinero en Youtube Y estar suscrito también al canal de Cripto Academia en Youtube El segundo paso será estar dentro de los canales respectivos Tanto de Tengo Dinero como de Cripto Academia en Telegram El tercer paso será seguirme en mi cuenta de Instagram y seguir también a Cripto Academia El cuarto y último paso para poder participar será dirigirte a esta publicación de Instagram En donde me vas a dejar un comentario etiquetando a un amigo Pero además me vas a dejar tu usuario de Telegram Ya sabes, ese que dice arroba, en mi caso tengo dinero dentro de Telegram Bueno pues eso me vas a dejar aquí también en este comentario Para poder saber que estás participando Así de sencillo, siguiendo estos pasos Ya estás participando en este sorteo de 2 Ledgers Nano Los ganadores los daré a conocer dentro por supuesto del grupo de Tengo Dinero Pasivo Y también en el canal de Telegram de Tengo Dinero Los ganadores serán anunciados el próximo 1 de noviembre del 2020 Así que todavía tienes algo de tiempo para poder participar Estas billeteras, este hardware, estas Ledger Nano Están valoradas alrededor de 75 dólares Así que me parece un muy buen regalo Para que puedas guardar de forma 100% seguras tus criptomonedas Por ahora me parece que no tengo nada más que añadir Si quieres participar es bien sencillo Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por Internet Mucha suerte Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!